Eso es que yo quiero, soy primero, estoy a fuego, yo te quiero, estoy a fuego. Esta es la evolución del género, esta es otra cosa, tú me entiendes. Y sexo es que yo quiero, esta noche estoy a fuego, tú me quieres, yo te quiero, esta noche fui muy lejos. Y sexo es que yo quiero, esta noche estoy a fuego, tú me quieres, yo te quiero, esta noche fui muy lejos. Fui muy lejos, fui muy lejos, fui muy lejos, fui muy lejos. Oye mami dale que esta noche yo fui muy lejos, sabes que en tu cuerpo yo fui primero, rumba y sexo es lo que yo quiero. Ya tú sabes, seguimos metiéndole cabrón a esto, chicos like, el armónico. Fuimos, fuimos, fuimos. Rumba y sexo es que yo quiero, esta noche estoy a fuego, tú me quieres, yo te quiero. Esta noche fui muy lejos, esta noche fui muy lejos, rumba y sexo es que yo quiero, esta noche estoy a fuego. Tú me quieres, yo te quiero, tú me quieres, yo te quiero, esta noche fui muy lejos. Dale mami ponte en posición, cuando suena mi canción, mientras yo me lanzo un blunt, al estilo bien cabrón. Cuando canto reggaetón, lo uso a su mente como un organo en una explosión. Oye, ella me dice que soy un puto, sinceramente un prostituto, porque en la cama tengo superpoderes como Naruto. Ella me saca el alcohol busto y se vuelve loca, como la ejecuto, en diferentes poses, quiere que le de hasta las 12. Loca ensayar por probar la de 14. Oye mami, tú sabes, matando a la maldita liga, el de la lenta. Yo Brandy, RG Mate Record, la compañía, con Singer Scam. Oye, tú sabes, 505, díselo Singer, matalo. Pum, batabum, pum, bum, bata, bum, bum, bata, bum, boom, traca, tra, tra, tra. Pum, batabum, bum, bata, bum, bata, bum, bata, bum, bum, bata, bum, bata, bum, bata, tra. Lo marquisexo es que yo quiero, esta noche estoy a fuego, tú me quieres, yo te quiero. Esta noche fui moleo Y sexo es que yo quiero Esta noche estoy a fuego Tú me quieres, yo te quiero Esta noche fui moleo